¿Qué es el Congreso Internacional? El Congreso Internacional de Medios, Grupo Avan Radio, ha querido hacer durante tres años y que de alguna u otra manera no dábamos el paso. Estamos listos, estamos preparados, esperemos que les guste a todos, principalmente a los jóvenes, que vamos a invitar de cuatro estados de la República, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, obviamente Veracruz, y hemos hecho con este gran equipo que hoy encabezo y que me permiten encabezar, que ellos han sido parte importante de este proyecto, porque me he basado en ellos para traer a todos estos expositores. Gracias. Vamos a hacerlo en Boca del Río, porque se presta más allá la infraestructura que cuenta ese municipio, los hoteles, el World Trade Center, que gracias al alcalde Miguel Ángel Llunes Márquez, nos está apoyando, un gran apoyo por parte del Ayuntamiento de Boca del Río. Desde aquí, mi agradecimiento y mi reconocimiento al alcalde Miguel Ángel Llunes Márquez. Muy respetuosamente, a mi distinguido amigo, el licenciado Daniel Ferraz Centeno, a la doctora Isabel Solerano de la Cruz, y al maestro Eduardo Azul. Desde luego, saludo a todos los representantes de los medios aquí presentes, y para mí es un honor y una satisfacción muy grande que el día de hoy signemos este convenio de colaboración entre AVAN, Radio y la Universidad de Jalapa, porque me congratulo de alguna manera a hacer una alianza estratégica con Navarro Radio, completamente con el licenciado Ferraz Centeno, Daniel, y que es justamente lo que requiere en este momento de crisis, porque tenemos crisis, hay que reconocerlo, pero vamos a salir adelante. Esa es la oportunidad para participar, como lo hace Daniel Ferraz, arriesgando, teniendo esa fuerza para ir a organizar un congreso internacional que mucho le da luz a Jalapa y a Veracruz. Así pues, yo invito a todos los jóvenes, a los estudiantes de las carreras de ciencias técnicas, de la comunicación, de publicidad, de mercadotecnia, de todas las carreras afines, porque creo que, y desde luego a los catedráticos, de las personas que están inmersas en este tipo de empresas, porque la radio ha subido transformaciones muy importantes. Tenemos que estar a la orden del día, con los avances de la innovación, las cuestiones digitales y todo lo que conlleva. Entonces, en mayo, 11, 12 y 13, en Boca del Río, en el World Center, se llevará a cabo este congreso internacional de medios, que va a darnos luz de a todos. Vamos a escuchar a muchos ponentes importantes, que nosotros a veces nada nos conocemos por referencia, porque los vemos en los medios, en la televisión, en la prensa, etc. Y ahora hace el esfuerzo Daniel Ferraz de traerlos ahora sí en vivo, que estén ahí, puedan ustedes incluso entrevistarlos, platicar con ellos. Y esto le va a dar un gran realce a la comunicación en Veracruz. Así pues, yo los invito muy cordialmente a todos y reitero mis felicitaciones a Daniel Ferraz, a Ban Radio, porque ellos han sido pioneros en el radio y hoy siguen siendo en tercera generación, como lo es Daniel, su abuelo, que desde acá lo recordamos al señor Ferraz Matos, a don Carlos Ferraz, su señor padre, y desde luego a toda la familia Ferraz, que siempre ha estado inmenso en la radio. Muchas gracias por esta oportunidad y con mucho gusto, este día asignamos un convenio de alianza estratégica con Navarro. Gusto de estar acá, me siento, me gusta hablar primero de cómo me siento, me siento emocionado, me siento entre amigos, me siento orgulloso de ser ya un veracruzano adoptado, yo soy un jalatío, mitad jalapeno y mitad apatío, pero cada día más jalapeno y más veracruzano, porque esta tierra bendita me ha regalado la posibilidad de crear y de crecer, que son dos dones maravillosos. Y quiero agradecerle mucho a Daniel Ferraz, que me haya tomado en cuenta, y también felicitarle por tener la visión, Médici Navarro fue radio pionera a nivel nacional y sigue siendo pionera y visionaria, porque un congreso de estos tamaños, de estas magnitudes, realmente nos debe demostrar y nos debe hacer creer más en nosotros, de que podemos estar a los niveles de calidad del mundo. Un congreso así podría estar en cualquier ciudad importante del mundo, con estas figuras, figuras del cine, del arte, de la creatividad, si nomás pensamos, pongamos que este congreso sea en Nueva York, la gente iría con este cartel, y no porque sea en Nueva York, por el cartel, y lo tenemos acá, y son las cosas que hay que decir. Y también me da mucho gusto estar con mis amigos, amigos entrañables, Isabel Soberano y Carlos García Méndez, que bueno, pues ellos me abrieron las puertas cuando llegué acá, me dieron una casa, se llama la Universidad de Jalapa, la que quiero con toda mi alma, y en la que sigo participando, me gustó verlos a ellos, a Oscar que anda por acá, que me emociona verlo, un comunicólogo de amplio espectro, verlo de nuevo en lo suyo, que es la comunicación, y ver a mis alumnos ahora creciendo y creando también, ahí en los medios, tantos de ellos de la UB, de la UX, que me emociona mucho, no los puedo mencionar a todos, porque dejaría un misión, cuando están aquí, sé que verla a ella acá, ya tan plantada, pues me emociona mucho, porque es decir que lo que hacemos lo estamos haciendo bien. En relación a lo que va a hacer este congreso, yo haría algunas reflexiones, en primer lugar, se le da lo que sea por la radio, porque la radio es realmente para mí, el medio que más está relacionado con la intimidad humana, es la hoguera, y esto tiene que ver con el hogar, que calienta y da calidez y energía vital al ser humano, por eso nunca va a desaparecer la radio, no podrá venir mil medios, pero la radio ahí va a estar. La radio es el único medio que es tan íntimo, que se mete con nosotros al baño, al auto, es muy difícil meter la televisión plana al baño, pero la radio sí se mete con nosotros, y al auto, yo no puedo meter mi Full HD al carro, pero está viendo la radio y va conmigo, en mi cubículo, en la universidad, está conmigo, es fiel e íntima, y esta intimidad de la radio es maravillosa, la radio no requiere que chatemos con ella, para que esté con nosotros, ni requiere estolquearla, la radio nos estolquea a nosotros, porque nos está acompañando, y ese poder de la radio no lo podemos abandonar jamás, porque es el mismo poder de la intimidad humana, del coexistir, del dialogar, la radio está escuchando noticias, deportes, música, y hay comunión, no perdamos ese sentido, y aunque hay una evolución tecnológica de la que se hablará en el Congreso, presencia es esa, y la radio está abrida. Hablando un poquito más del Congreso, eso quiero decirles, cuando yo cuando veo este cartel digo, primero me gusta jugar de local, qué bonito ser yo con Ricardo Vélez de acá, pero veo en ellos mucho de lo que he sido en mi vida, la vida me ha conseguido ser, he sido locutor de radio, he hecho televisión, he hecho cine, mercadotecnia y publicidad sigo haciendo, y ver a estas figuranonas de estos medios, pues primero me emociona, porque creo que es una oportunidad para crecer con ellos, y aprender mucho, y mucho de ellos, y hay que aprovecharlo, y el mensaje sería, a los jóvenes vengan, porque los costos de oportunidad en la vida son escasos, y lo que no se aprovecha hoy, quién sabe si se aproveche. De mi participación, pues miren, gracias a C y a Pepe también, Pepe Pés, que por ahí anda cuando lo han conmigo, de por donde pudiera ir, me da mucho gusto compartir tres grandes áreas de mi vida, y es que creo que es el sentido que va a tener la participación de todo este gran oceco de personalidades, que vienen a compartir, y a motivar, y a incentivar. Por ejemplo, yo hablaré de branding, que durante muchos años de mi vida me he dedicado a hacer marcas, me encanta desarrollar marcas, crear esto que, la marca no es un logo, sino es como un personaje, es como crear a Harry Potter, alguien que te cuenta historias, que tiene emociones, que te acompaña también, y en el super logo voy al super, y me encuentro marcas que creé hace como 15 o 20 años, cuando estaba en Guadalajara, y me emocionan, desde sardinas, pañales, quesos, y las digo, y no están vivas, y me gustan, porque esas marcas le han dado valor a los negocios, han hecho que esas empresas valgan más, y quiero compartir eso de una forma especial, que hay que crear marcas, marcas personales, marcas de organizaciones, marcas de proyectos, México tiene muy pocas marcas, creadas, con posicionamiento global, por ahí está la cerveza Corona, y muy pocas, y podemos hacer muchas más, y colocarlas, Veracruz, le urgen marcas, platicaba hace rato con Daniel, no tenemos ni siquiera una marca del café de Veracruz, como estará el café de Colombia, si hay un café extraordinario, que hace algunos años ganó en París el primer lugar, y no la tenemos, no tenemos una marca, bueno, yo si la desarrollé ya, y la vamos a lanzar pronto, que identifica la cinematografía veracruzana, filmado en Veracruz, se hace una película, acá hay que creer que es Colombia, la gente se va a Colombia, en lugar de venir acá, no puede seguir pasando eso, es que sí se lo descogemos.